¡Encha la era! ¡Véngase señor ganadero! ¡Y échale el aplauso! ¡Échale el aplauso a mi gente! ¡Ahí está sí señor! ¡La sangre nueva del Jaribeo! Y bien señoras y señores, déjenme presentar a una de las ganaderías que ha dado la Ciudad de México para ser precisos, San Nicolás Teterco, la ganadería que ha nacido con etiqueta, etiqueta de ganadería grande, y me refiero a los del reparo de vino, ¡aquí está Rencho Cristo Rey José Miguel Jurado! ¡Y échale el aplauso! ¡Échale el aplauso mi gente! ¡Sí señor! Para Producciones y Huenza, presente en Santa Catarina y Oxigo 2023, para toda la nota, un saludote cordial, ¡Amante! ¡ veurella presencia! ¡Ahí está! ¡Al tablero de Santo Tomás! ¡Échale el Jan gaan! ¡Qué atrás! ¡ Appro00, versículo! ¡Y rantán! ¡Ya ya venga! ¡La salida de este! ¡Towylamado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!